El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha visitado este martes tomeyoso para conocer el estado en que se encuentra la consecución de las obras del Centro de Salud, encontrándose con el impedimento de que la antigua empresa adjudicataria para llevar a cabo este cometido no ha querido abandonar las obras teniendo que recurrir a la intervención de la autoridad competente. Recordamos que la construcción del centro fue paralizada por la empresa inicial por distintos motivos, tras no llegar a un acuerdo con el Ejecutivo Autonómico, este decidió firmar un contrato de emergencia con otra empresa para continuar las obras. Pero en esta ocasión, la primera empresa continúa en los terrenos negándose a abandonar la zona y teniendo que requerir la presencia de la Guardia Civil. Nos hemos encontrado con, en vez de con, no solo la burocracia de los problemas de la ley de contratación, sino también y principalmente con una empresa que se ha puesto enfrente y que no ha habido manera de, yo diría, si me permiten la expresión por las buenas, llegar a un acuerdo y que abandonase la obra como ya habíamos acordado con ellos. En marzo se adjudica, en abril se firma, en mayo se pone la obra en marcha y un año más tarde, en abril del 22, pues se decide la paralización porque nosotros habíamos pedido mayor rapidez en la obra y no llegaba, no llegaba la rapidez y es que al final lo que quieren es abandonar. Les pedimos una resolución para que no abandonen, negociamos con ellos y curiosamente dicen que no. Por lo tanto, presentamos ante el juzgado dos recursos para poder hacer la obra. Ellos revocan estos recursos, pero el juzgado nos da la razón a nosotros en las dos ocasiones, las dos cautelares ha sido la razón para el Gobierno. Por tanto, se trata esta de una segunda piedra en la construcción del centro de salud de Tomelloso que espera el consejero que en esta ocasión esta nueva empresa sí se ajuste a los plazos inicialmente previstos y finalmente pueda ser una realidad este centro de salud. Continuamos con los plazos, no queremos poner fecha porque ahora va a tomar posesión la nueva empresa y nos va a hacer un planning, pero vamos, esto es una cuestión de meses, quiere decir que ya después del 18% es una cuestión de los siguientes meses. Han sido meses de trabajo intenso por parte de la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de Tomelloso por resolver dicha situación. Todas las partes esperan que por fin este centro pueda tratarse de una realidad. Nos vemos obligados por parte del consejero en su presencia aquí en la ciudad de Tomelloso de que haya tenido que venir la Guardia Civil, en este caso a auxiliar, para que una nueva empresa pueda entrar a reanudar las obras del centro de salud.